...educativa. Mi pregunta es a los compañeros del Ministerio de Educación, ¿qué pasa con los procesos de maestría? Los docentes preguntan que en estos momentos están haciendo maestría en diferentes universidades, pero con sus propios recursos. Es necesario que las maestrías se reabran desde el Ministerio de Educación, garantizando así que los docentes se cumplan con lo que la ley dice de prepararlos, de capacitarlos y formarlos con el cuarto evento. ¿Qué pasa con los docentes que aún están en categorías menores a la G y que también algunos reciben un sueldo menor de 817 dólares? Esas preguntas recogemos de las inquietudes de los docentes y felicitando este tipo de evento del Ministerio de Educación, que esperamos que en realidad se cumplan con todos los compromisos porque es una acción que hemos venido nosotros planteando y solicitando al Ministerio de Educación como organización representante legal de los maestros en el país, de que estos procesos se cumplan. Felicitaciones porque en realidad se está valorando y revalorizando la calidad de la educación y la calidad del Magisterio Nacional y esperamos que todos estos procesos que ahorita y en estos momentos se están desarrollando como los quiero ser maestros, en realidad pues se finalicen por el bienestar de los maestros y así seguir garantizando la estabilidad laboral.